¡Ay! 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 ¡Qué rico mi niña! Esto pa' que lo vos es Esto es la cumbia ¡Cumbia! ¡Ble! ¡Y hola! ¡Fui! Tú te creías en alta, el mundo estaba a tus pies Tanto que buscaste con ansias, a dónde fuiste a caer Tú me despreciaste por otro, yo sin saber que mal te fue Si yo te dije que te quiero, no lo supiste entender Esto pa' que lo gocen, ¡cubia! ¡cubia! Ahora que ha pasado el tiempo, y nos volvemos a ver Quisieras estar conmigo, pero eso no puede ser Mi corazón aún te quiere, pero tienes que entender Que la sociedad lo impide, y nuestros hijos también Voy a la pista, voy a bailar un rato, y el que nos baila está zarpando regatos Los reyes de la pista ya están en su mambo, vamos a mover la que yo da para tanto Mueve con el estilo, mueve, muevelo Mueve, mueve, muevelo Mueve, mueve, muevelo Mueve, mueve, muevelo Mueve, 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 muevelo Re-Viola Me dices que te alejas, que con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Y siempre lo quisiste, porque entonces me diste Todo tu amor, tu fuego y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Ante tu hilo al hombre que te amó Y que toda la noche tu amor intervió Ve, todo ha quedado oscuro en la habitación Tu fuego, tu perfume y tu calor Y una vela muy grande en mi corazón Re-Viola Re-Viola Quisiera que te tengo aquí en mis brazos Pienso que cualquier que te besé Yo sé que ha pasado mucho tiempo Pero guardo tu recuerdo como piel Que todo lo que había perdido lo he recuperado Todas esas dudas que pasé contigo Y porque tus besos se me acumularon Yo me guardaré tu recuerdo divino Re-Viola ¿Por qué me hiciste trampa, mi amor? ¿Por qué jugaste con fuego y dolor? Debiste haber dicho todo acabó Se terminó y ya no es tu amor Dime quién fue ese ladrón Que robó todo, todo, todo mi amor Dejando heridas en mi corazón No tiene razón, no tiene perdón Trampa Tú me hiciste trampa, mi amor Jugar con fuego, ese ha sido tu error Pero algún día en tu trampa caerá Trampa Tú me hiciste trampa, mi amor Jugar con fuego, ese ha sido tu error Pero algún día en tu trampa caerá En los contrarios Y Chito Mix